Aquí estamos en Medusa Sand Beach Festival en Cullera y tengo a mi lado a Uner. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Has descansado? Ah, sí, me acabo de despertar hace media hora. Sí, porque son las 5 de la mañana. 5 menos cuarto. ¿Tienes ganas de estar aquí en Medusa, en Valencia? Sí, muchas ganas. Además tenía ganas de volver a Valencia. No sé si lo has visto aún a toda la gente que hay, pero 35.000 personas. Es increíble. La verdad es que he llegado, subí al escenario y no me esperaba tanta gente, la verdad. ¿Este fin de semana haces back-to-back con Tecnasia? Hoy, mañana en ANS y en Men's Tree of Sam también. Cuéntanos un poquito sobre cómo empezó el back-to-back con Tecnasia. Si va a ser un fin de semana, acabaremos hasta las narices uno del otro. Pero bueno, empezó por casualidad realmente. En una sesión que hicimos en Miami hace dos años y bueno, lo tomamos como algo natural. Cuando apetece y cuando sale algo interesante, pues lo hacemos y sin ningún tipo de compromiso extra realmente, ¿sabes? Tiene que ser todo en la vía, todo tiene que ser así de natural. La semana que viene es tu primera vez en Paradise, en el DP10. ¿Tienes ganas? Muchísimas. Espero veros ahí a todos. Ahí estaremos todos, ahí apoyándote. Bueno, pues te vamos a dejar para que vayas a preparar todo y nada, que te lo pases muy bien y nos vemos ahí en la pista de baile, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, ahora te veo ahí dándolo todo. ¡Gracias!